Como ustedes sabrán, soy el botsito más insano que existe, solo que no jugué en un celular muy bueno y se me traba, me desespera mucho eso. Este es un video completamente diferente de mis botsitos, porque como ustedes sabrán, yo no jugaba en un buen celular, pero gracias a mi esfuerzo y al gran apoyo que recibo de parte de ustedes botsitos, les voy a enseñar esto nuevo que tengo. Ustedes sabrán que siempre me criticaban, por mi ropa, por mi celular, por todo, por el simple hecho de ser un botsito. Y obvio, así voy a ser siempre, porque gracias a eso, soy lo que soy ahora, soy un gran botsito. En verdad no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí, en verdad se los agradezco mucho. Y que cuenten conmigo, una, dos y tres. Puro team botsito.